A raíz de los hechos de público conocimiento acontecidos el último fin de semana en el barrio 134 Viviendas, estuvimos esta semana reunidos con un sector de ese barrio, específicamente en el 100 Viviendas, que es la parte de atrás. Estuvimos conjuntamente con otro funcionario provincial del Ministerio de Seguridad y Justicia, con familiares de la comunidad originaria, en la cual estaban manifestando también su preocupación y la solicitud de intervención de seguridad. Pero ellos mismos también, en ese mismo acto, reconociendo su propia incapacidad de poder controlar a los adolescentes. Reconocen que es un problema específicamente del consumo problemático en menores y solicitan mayor seguridad. No desconocen que hay un buen accionar policial, pero sí, estos menores no se los puede contener debido al exceso en el consumo que existe, ya sea de pegamento, de psicofármaco o de alcohol. Entonces, para eso estuvimos, acordamos una mesa de trabajo en la cual semana que viene, ya para el día miércoles, seguramente vamos a estar bajando, vamos a tratar de reunirnos con referentes, conformar comisiones, ir trabajando o conformando una acción integral, la cual que comprenda salud, desarrollo social, gobierno y seguridad, para tratar de que esta situación de conflictividad que ya se viene, que viene siendo reiterada en el barrio 134 de vivienda, no exista más. Y bueno, mejorar la calidad de vida de todos los vecinos que es lo que están reclamando. Los mismos vecinos manifiestan y reconocen, tanto el 134 y el 100 de vivienda, que se debe al consumo problemático, que es un grupo que ha venido de Rosario, por lo que ellos me manifiestan, y que han traído este consumo y han pasado esta costumbre hacia los adolescentes, y hoy que se torna, año a año, se torna incontrolable, por lo cual ellos mismos no han manifestado esto. Gracias.